Que mi amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Si, 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 mi amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo La que me duece la vida, la que está mal lleno, la que se fue maldita cuando la llevo a una fiesta Pensaste siempre en mi cama, con los ángeles de la cuesta Y si, 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 que mi amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Si, 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 que mi amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Muy Colombia esta Nueva Cuidado, mi amor, que te la pereza de los socianos Esta que es por rambera Esa, cabrera Por rambera, vamos a ver Y que digan en la radio que yo te quiero de ver Que lo digan en los diarios y después en la novela Quiero un letrero que diga que como tú no hay ni cura Que lo digan en la china, que lo digan en la luna Ay, si, 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 que mi amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Si, 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 que mi amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!